Con el retiro del barco Precon Express número 1 suman 23 las embarcaciones que fueron retiradas de los ríos Osama e Isabela a fin de disminuir la contaminación de los afluentes, como establece la resolución 13-2016 del Ministerio de Medio Ambiente. Este trabajo ha sido posible gracias al esfuerzo del trabajo en equipo entre las instituciones del gobierno con la participación de las empresas del sector privado. Durante el acto en el puerto de San Susi, el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, llamó a las empresas que operan en las márgenes de los ríos a construir una planta de tratamiento para el manejo de los residuos y otorgó un plazo hasta junio del año próximo o de lo contrario serán cerradas. Hoy se integra con el trabajo de la incorporación y plantas de tratamientos de 241 empresas, igual para el próximo año. Insisten que la medida también contribuirá a mejorar los recursos acuíferos del país. Empezamos un proceso que en los próximos tres años abarcará un gran porcentaje de los daños que se causan que serán eliminados. La resolución que entró en vigencia desde el primero de enero de este año también prohíbe el reciclaje de cualquier tipo de metales, tanto en la franja de los 30 metros de protección como en sus cuerpos de agua y cualquier otra actividad industrial que presente riesgo potencial de contaminación en la cuenca alta, media y baja de Losama e Isabela. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.